Me encanta correr. Es mi deporte favorito, lo hago desde pequeño y me sirve para muchísimas cosas, entre otras cosas para pensar en matemáticas. He resuelto muchos problemas y he pensado muchos teoremas mientras estaba corriendo. Hoy os traigo tres pequeños problemas que tienen que ver con correr y que, aunque son muy sencillitos, tienen algo muy interesante. Vamos con ellos. Aquí van los tres problemas. Primero los enunciaré, así que puedes parar el vídeo para pensar un poco sobre ellos. Usa un papel y lápiz si quieres hacer dibujitos o cuentas. A mí hacer dibujitos me suele servir muchísimo. Y luego cuando reanudes el vídeo podrás ver la solución. Primero, tú y yo corremos una carrera de 100 metros y resulta que te gano sacándote una distancia de 10 metros. Entonces decidimos repetir la carrera. Pero yo te doy 10 metros de ventaja, o sea, yo salgo a 110 metros de distancia de la meta y tú sales a 100 metros de distancia de la meta. Cada uno vamos a correr a la misma velocidad que antes. ¿Quién gana esta segunda carrera? ¿Llegamos a la vez? ¿Gano yo? ¿Ganas tú? Segundo, corro una carrera en la que la primera mitad del recorrido es cuesta arriba y la corro a 10 kilómetros por hora. Pero la segunda mitad es cuesta abajo y la corro a 15 kilómetros por hora. ¿Cuál ha sido mi velocidad media en la carrera? Y tercero, dos hermanos gemelos que caminan y corren a la misma velocidad uno que el otro deciden hacer una carrera. Al final resulta que el primero ha ido caminando la mitad del terreno del recorrido y ha ido corriendo la otra mitad. Y el segundo hermano resulta que ha ido caminando la mitad del tiempo y ha ido corriendo la otra mitad del tiempo. ¿Llegan a la vez? ¿Gana alguno de los dos? ¿Cuál de los dos? Ahora puedes pausar el vídeo y cuando lo reanudes voy con las soluciones. Muy bien, vamos directamente con las soluciones y luego te cuento por qué me gustan estos problemas. El primer problema. En la primera carrera te saco 10 metros de ventaja. O sea que cuando yo he recorrido 100 metros tú has recorrido 90. Bueno, pues ahora corremos la segunda carrera. Yo empiezo a 110 metros de la meta y tú a 100 de la meta. Cuando yo he recorrido los primeros 100 metros tú has recorrido 90 igual que antes. Así que te alcanzaré justo cuando estamos a 10 metros de la meta. Y como yo voy más rápido te paso y te saco un poco de ventaja en la meta. Así que esta carrera la gano yo también. Aquí hay mucha gente que piensa que como en la primera mi ventaja ha sido de 10 metros y en la segunda te doy exactamente 10 metros de ventaja, pues que vamos a llegar a la vez. Pero ya ves que no. Que pensándolo un poquito uno puede darse cuenta de la solución y sin necesidad de hacer ninguna cuenta además. El segundo problema. El segundo problema suele despistar a mucha gente. Porque hay quien lo primero que piensa es, bueno, pues la primera mitad a 10 kilómetros por hora y la segunda mitad a 15 kilómetros por hora, pues entonces la media aritmética de esas dos velocidades es 12,5 kilómetros por hora. Fácil. Y sin embargo no es la respuesta correcta. Si he corrido a 10 kilómetros por hora la misma distancia que a 15 por hora, eso quiere decir que he pasado más tiempo corriendo a 10 por hora que a 15 por hora. Así que la media va a ser más lenta que 12,5 kilómetros por hora. Pongamos un ejemplo. Imagínate que la carrera tiene 60 kilómetros. Es una carrera larga. Los primeros 30 kilómetros los he corrido a 10 por hora. O sea que me ha llevado 3 horas. La segunda mitad la he corrido a 15 por hora. Así que me ha llevado 2 horas. En total 60 kilómetros en 5 horas. La media son 12 kilómetros por hora. Algo menos de lo que pensábamos. Vale, pero eso es un ejemplo. ¿Es igual para cualquier distancia de carrera? Veámoslo. Si la distancia es, pongamos D, resulta que el tiempo en correr la primera mitad a 10 kilómetros por hora es D medios dividido entre 10. Y el tiempo que tardo en correr la segunda mitad es D medios dividido entre 15. Ahora sumamos los dos tiempos y tenemos que el tiempo total, simplificando la expresión, hazlo tú con un papel que no lo voy a hacer yo todo, es 5 por D dividido entre 60. Vale, pues entonces la velocidad media será la distancia total, o sea D, dividida entre el tiempo total, o sea D dividido entre 5D dividido entre 60. Simplificando, las D se anulan una con otra y nos queda 60 dividido entre 5, o sea 12. Lo mismo que antes, que como puedes ver, no depende de la distancia D. Cuando calculamos esta velocidad media, lo que usamos no es la media aritmética, la que usamos casi siempre, sino la media armónica. En general, para N números positivos, la media aritmética se define como la suma de todos dividida entre N. Y la media armónica se define como N dividido entre la suma de los inversos de cada número. Una propiedad que puedes demostrar en casa, que no es demasiado difícil y que da mucho gustito si te sale, es que para N números positivos, la media armónica es siempre menor o igual que la media aritmética. Ahí lo tienes, para entretenerte un rato. Tercer problema. Con lo que hemos visto en el anterior, creo que el tercer problema está más claro ahora, ¿no? Uno de los hermanos camina a la mitad del terreno y el otro camina a la mitad del tiempo. O sea que el hermano que camina a la mitad del terreno pasa más tiempo caminando que corriendo. Así que pasa más tiempo caminando que el otro. Y por tanto, llega más tarde. No, no llegan a la vez. Estos problemas me gustan bastante por dos cosas. Una es que puedes hablar de ellos en cualquier sitio. Son retos sencillos, chulos, que están entretenidos para pensar con amigos, por ejemplo. Y la otra es que demuestran una de las propiedades fundamentales de las matemáticas. Nos ayudan a domar la intuición. Nos hacen ver que a veces la intuición nos dice una cosa, pero midiendo, pensando, haciendo las cuentas, las sencillas como estas, nos damos cuenta de que esa intuición nos está engañando. Y eso es un tesoro. Hasta la próxima.